A Cierma Caminando Pelegrino A Cierma Caminando Pelegrino A Cierma Caminando Pelegrino Han llegado a Palacio y suben para arriba 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 Y la Pelegrinita que es vergonzosa Y la Pelegrinita que es vergonzosa Se lo ha puesto la cara mamita Como una rosa niña bonita Como una rosa niña Y ha respondido el Papa desde su cuarto Y el Papa le responde desde su cuarto Y la Pelegrinita que es vergonzosa Y la Pelegrinita que es vergonzosa Y la Pelegrinita que es vergonzosa